Bueno, pues siguiendo con este programa, vamos a continuar con nuestra siguiente plática, que está a cargo del ingeniero Miguel Ángel Marín. Y bueno, en este caso vamos a iniciar con una pequeña semblanza, la cual es, bueno, el ingeniero Marín es ingeniero químico por la Universidad Iberoamericana, graduado con mención honorífica. También tiene un diplomado de alta dirección por el IPADE, es el Instituto Panamericano de Alta Dirección Empresarial, también actualmente es director general de Industria Sintoquín desde el 2010 a la fecha, es miembro de la mesa directiva de la Canipec desde el 2014 a la fecha, también es presidente de la sección de proveedores de la Canipec desde el 2010 a la actualidad. Y básicamente hoy el tema de la presentación es los principales impactos del COVID-19 en la industria cosmética y su influencia en las tendencias del mercado. Así es que, pues bueno, continuando con el programa, adelante ingeniero, le cedo el micrófono para iniciar con la presentación. Simplemente agradecerles a todos, pues, digo, el interés mostrado hasta ahorita, el que nos hayan podido acompañar durante todos estos primeros dos días de la Semana Sintoquín, invitarlos a que continúen con nosotros. definitivamente, pues, hay muchos temas de interés, me imagino, para todos ustedes y ojalá, pues, de estas diferentes conferencias dadas por nuestros diferentes proveedores y por nuestro equipo, salgan buenas ideas y proyectos que nos permitan continuar o tener, pues, varias oportunidades. de los principales impactos o de los principales impactos del COVID-19 en la industria cosmética y de su influencia en las tendencias del mercado. Entonces, pues voy a arrancar con cómo nos encontrábamos antes del COVID. Esta es una gráfica que obtuve, digamos, de Google. Estuve buscando diferentes gráficas correspondientes al mercado cosmético y esta es una gráfica que nos enseña cómo estaba el mercado cosmético durante los, digo, a nivel mundial, durante los últimos 15 años. ¿Qué podemos ver aquí? Pues que, en realidad, es un mercado que ha tenido un crecimiento continuo prácticamente durante todos estos 15 años de arriba del 3%, a excepción hecha de, pues, el 2008 y 2009, que sabemos que, pues, tuvimos esta crisis mundial derivada de la burbuja inmobiliaria y que, obviamente, impactó a muchos diferentes sectores de la economía. Pero, aún con todo este impacto que generó, pues, lo que pudimos observar es que la industria cosmética pudo, este, mantener un crecimiento y, pues, esto nos indica de la alta resiliencia de lo que es nuestra industria. Por el otro lado, si nos vamos a los últimos años, vemos crecimientos del 5% en 2017 y 2018 y de un 5.5% en el 2019. La realidad es que, ¿a qué podemos atribuir estos crecimientos? Pues, yo lo atribuyo mucho a este crecimiento de nuevos segmentos y categorías incorporándose al sector. En los últimos años hemos podido observar, por un lado, pues, digo que, este, anteriormente, digamos, la cosmética y, sobre todo, la cosmética de tratamiento, la parte de coloración capilar, está muy enfocado a gente que ya tenía signos visibles de envejecimiento o que la cobertura de cana y yo creo que la misma cultura nos ha permitido, digamos, que otros grupos más jóvenes, pues, ya con esta cultura de la prevención, se hayan incorporado al mundo de la cosmética. Por el otro lado, bueno, pues, ya llevamos varios años en donde un grupo muy importante se incorporó a la parte cosmética, que es, este, el sector masculino, primero con algunas cremas y productos de tratamiento y luego este boom que hubo del grooming. Por el otro lado, bueno, pues, lo que es la parte de protección solar, pues, anteriormente, pues, no era algo que se estilaba tanto y hoy por hoy, pues, vemos que es un must, es algo que se tiene que llevar a cabo, pues, el estar cuidándonos de todas las agresiones del sol. Por el otro lado, hoy vimos y me parece que, pues, vemos mucho esta parte de también cuidarnos de los agentes contaminantes de la parte del estrés. En fin, hay muchas nuevas cosas que nos están llevando a que directamente el sector vaya creciendo. Por el otro lado, y haciendo una segunda gráfica, digamos, histórica, pues, podemos ver que tanto el mercado masivo como el mercado premium, pues, han tenido estos crecimientos. Podemos, en esta gráfica, observar que, sobre todo en los últimos años, quien había estado teniendo un crecimiento mucho más importante era el mercado premium. Esto, pues, también hay... diversos factores. Pero, bueno, pues, digamos que nos explican el por qué este sector está creciendo un poco más. Entre ellos, pues, esta parte de... Digamos que la gente se está casando más a mayor edad, que no está teniendo familias o está teniendo familias más pequeñas. y esto lleva a que el gasto, pues, esté más orientado a podernos dar un poco más de lujos a lo que era anteriormente el gasto familiar. Y, bueno, también aquí vemos, por parte de Euromonitor, una encuesta que se hizo en octubre del 2018 de en dónde estaban las principales tendencias del sector. Aquí, encuadradas en naranja, vamos a poder observar varias, digamos, de estos sectores de tendencia que directamente este... de los que nos... en los que nos vamos a enfocar dentro de la plática, pero, pues, digo, este... la primera línea, la línea azul-obscura, es cuál es... cuál era la influencia, digamos, de esta tendencia en el último año, o sea, en este caso, en el 2017-2018, y luego, por el otro lado, la línea azul-clara, pues, es la tendencia que se esperaba en los siguientes cinco años. Entonces, vemos que propuestas o tendencias como la parte de... este... cosmética enfocada a la salud, al bienestar, esta parte de conceptos verdes, limpios, naturales, era un tema muy importante, esta parte de adopción digital, también veíamos que era o es un producto, más bien una tendencia que iba a estar en un este... crecimiento muy importante, la parte de modelos alternativos de distribución, y bueno, y por el otro lado, otros que, vaya, este... también eran muy relevantes, pues, es esta parte de productos y marcas más éticas, la parte de personalización, tanto de productos como de experiencias, y la parte de inclusión. bueno, y pues, no les voy a contar demasiado que no sepan, pero bueno, es simplemente para dar un contexto, pues, qué pasó este año y qué vino a trastocar, digamos, todo esto que estaba sucediendo, pues digo, un virus llamado científicamente SARS-CoV-2, y que más comúnmente todos conocemos como COVID-19, y que bueno, tuvo un primer brote epidémico en China, en la provincia específica de Wuhan, y que, pues, muchos, o lo que se esperaba era que se mantuviera como una epidemia local, como fue en su momento la gripe aviar en el 2001, o la misma gripe porcina, o la influenza porcina en el 2008, hecho, aquí en México, pero, pues, la realidad es que lo que sucedió es que, digo, por los hábitos de tantos viajes y por el otro lado, pues, por el alto nivel de contagio que tiene el virus, pues, se estuvo extendiendo por todos los diferentes lugares del mundo, y, pues, hubo brotes muy importantes, básicamente, en Europa, Italia y España como los principales focos después de China, y de ahí, pues, una cascada hacia todo el mundo, ¿no? Este, particularmente, ¿cuáles son las características de este virus? Bueno, pues, el alto nivel de contagio y la alta por el otro lado, esta parte de que ciertos grupos son muchísimo más vulnerables que otros, como son los adultos mayores, como es la gente con sobrepeso, la parte de diabetes, la parte de, este, hipertensión, pues, hacen a ciertos grupos de, este, de habitantes mucho más vulnerables que, que otros, y por el otro lado, pues, bueno, pues, que al ser un virus nuevo, pues, no existía o no existe todavía, bueno, hasta ayer, que ya tuvimos una gran noticia, este, pues, una vacuna o un tratamiento 100% efectivos, ¿no? Esto, lo que generó fue un ambiente de incertidumbre, este, un confinamiento necesario, en prácticamente en todos los lugares del mundo, nos llevó a cerrar muchísimas actividades y comercios, este, y sectores completos, pues, tuvieron que cerrar su, su forma de, digamos, de subsistencia, lo que derivó en una crisis económica y una pérdida de empleos, eh, a nivel mundial y a nivel local, y bueno, esto, si nos vamos a la, a la gráfica que vemos en la, en la diaposita, podemos ver que hay diferentes escenarios de recuperación en donde, pues, los mejores escenarios nos pintan a una recuperación entre el 2020 y el 2021 y, pues, los peores escenarios nos predicen una recuperación del punto en el que estábamos, de prácticamente cinco años, ¿no? Hasta el 2023, 2024, empezar a recuperar los niveles anteriores que teníamos, este, contra el, el arranque de este año, obviamente, esto dependerá mucho de, pues, los apoyos del gobierno o no apoyos como, pues, tristemente ha sucedido en el caso mexicano, por el otro lado, pues, también a esta parte de, el encontrar la vacuna o el tratamiento que nos permita, este, recuperarnos lo antes posible hacia lo que era la normalidad anterior y, pues, esta parte de segundas o diversas nuevas olas de, este, de contagio en el mundo y, finalmente, pues, lo que también esperamos es que no haya gran mutagénesis o, digo, posibilidades de mutación del mismo virus. Si nos vamos a la industria cosmética, pues, digo, aún con la resiliencia y, pues, vemos que con esta crisis en realidad es un sector que sí va a estar altamente afectado, este, esta gráfica de Euromonitor que, este, es de mayo del 2020, pues, hablaba de que la expectativa era tener un impacto de alrededor de un 2% negativo a nivel mundial y si nos, insisto, a los diferentes, este, mercados locales, pues, digo, esto va a ser mucho mayor en muchos lugares del mundo y entonces, aún con la resiliencia, pues, vamos a estar teniendo un padecimiento, un impacto muy importante en el sector cosmético y en la parte también de salud y bienestar. Directamente, si nos vamos en esta diapositiva al impacto por categorías, pues, hay categorías que definitivamente han sido mucho más afectadas como básicamente es esta, este, digamos, fragancia que de qué esperaban diferentes personas encuestadas de qué iba a suceder después de la pandemia. Entonces, vemos que las primeras dos barras hablan de que muchas, o sea, el mayor porcentaje de la gente, este, la barra, digamos, más importante es que esperan un cambio a mediano plazo, pero que vamos a retomar, digamos, una normalidad más, o, este, más similar a lo que era antes de la crisis y por el otro lado la segunda barra es esta parte de, que es un cambio permanente. Y bueno, la primera parte de mi ponencia, después de dar un poco del contexto, pues es cómo la salud se vuelve un eje central dentro de, digamos, y que creemos que se va a mantener de aquí para adelante. Ya de por sí era una tendencia en el mundo cosmético el irse orientando, digamos, hacia esta parte, pero, pues ha sido completamente catalizado por la pandemia. entonces, pues digo, lo primero que sucedió fue esta volcadura hacia los productos sanitizantes y hacia la parte de la higiene personal, ¿no? Entonces, toda esta parte de los geles antibacteriales, los jabones, los antivirales, la parte de los desinfectantes se volvió, pues, digamos, el punto medular en la primera parte de la pandemia, la resistencia de muchas empresas que lograron de alguna manera, pues, encontrar el, en esta parte de los geles sanitizantes, pues una, un medio de desfogue o de desahogo del impacto que estaban teniendo en otras categorías debido, pues, a los cierres que se tuvieron que tener, ¿no? Entonces, digo, esto es algo que creemos que definitivamente va a continuar y sobre todo mientras que no tengamos ya una vacuna y tratamientos, pues, en el, vaya, este, a nivel mundial y, pues esto también llevó a un reto o a un impacto adicional que es que si nosotros usamos este, estos geles desinfectantes por un lado o por el otro lado, pues nos estamos continuamente lavando las manos, pues tenemos un proceso de deshidratación y pérdida de la capa lipídica de la piel, lo cual, pues nos lleva a un boom, como podemos observar en esta siguiente lámina de todos los productos para cuidado e hidratación de manos. por el otro lado, pues también este, los desinfectantes de superficie se volvieron uno de los grandes sectores este, de crecimiento o polos de crecimiento de la pandemia y a continuo, digo, aquí podemos ver diferentes propuestas o presentaciones, inclusive, bueno, pues de este, productos que ya anteriormente había, pero bueno, hubo un boom de nuevos lanzamientos, estas nuevas propuestas para el teléfono celular o esta barra para lo que es la desinfección, digamos, de las manos en este nuevo tipo de propuesta y por el otro lado, bueno, pues que, a qué nos ha llevado esta nueva normalidad, por un lado, al uso de los cubrebocas, que tiene implicaciones definitivamente en la piel de la cara con esta parte de irritación, con la parte de afectaciones, digamos, a nivel dermatitis, la parte de acné que se han generado por el uso continuo de las mascarillas y por el otro lado, pues, por la utilización también en forma mucho más intensiva de lo que son las pantallas con esta parte de el home office o el estar conectados en vía remota, pues, nos lleva también a un crecimiento sumamente importante de todo lo que está enfocado a la parte de protección contra la luz azul. Bueno, por el otro lado también, y esto hablaba ayer Silvia dentro de su ponencia también, pues, que esto nos ha llevado a lo que se ha llamado el contactless beauty, ¿no? Y que directamente, pues, digo, si antes mucho se basaba nuestra industria en la parte de las experiencias, por ejemplo, en la parte de la tienda el que las consumidoras o los consumidores pudieran experimentar y sentir a cada uno de los cosméticos y en base a eso poder generar su toma de decisión, pues, hoy por hoy eso, pues, se vuelve totalmente imposible, por un lado porque, pues, las tiendas estuvieron y, digo, mucho tiempo cerrado, pero por el otro lado ya en la reapertura, pues, esta parte de tener los testers, pues, es algo totalmente impensable, ¿no? Entonces, directamente, pues, se están teniendo que generar diferentes propuestas para poder generar estas, digamos, y el no perder lo que es la experiencia de lo que es el producto, ¿no? Y por el otro lado, bueno, pues, uno de los claims que más estaba creciendo, sobre todo con estas propuestas Indy, era la parte del cosmético artesanal, la parte del hecho a mano, pues, que definitivamente eso, pues, tendrá que ir en picada por esta nueva normalidad y por estas nuevas implicaciones que nos han tenido, que, bueno, a lo que nos ha orillado el virus. que ha pasado y continuando con esta salud como eje central, pues, que directamente todos los productos hacia la prevención y el crecimiento del sistema inmune se han disparado en forma muy, muy importante. Entonces, los suplementos que nos llevan a reforzar la parte inmune, la parte de las vitaminas que sabemos que tienen este tipo de beneficios, pues, han tenido un crecimiento muy, muy importante y por el otro lado, pues, también la parte de productos para conciliar el sueño, pues, se han disparado de forma importante por toda esta incertidumbre de la que hablábamos, por toda esta parte de, digamos, esta crisis que nos ha llevado a muchas pérdidas de empleo y a la no certeza, pues, ha generado que muchas personas perdamos o tengamos un sueño con una mayor afectación. Y, bueno, pues, esta parte de suplementos, pues, creemos que se vuelve y se va a volver cada vez un tema mucho más relevante. Por un lado, pues, me parece que ya veníamos de este enfoque a la prevención y tratamiento y hablábamos en la primera lámina precisamente como, pues, sectores o segmentos de gente joven se empieza a preocupar por su piel y se empieza a preocupar por su salud desde edades mucho más tempranas y no se espera a ya tener los signos o los padecimientos para empezarse a tratar. Por el otro lado, bueno, pues, toda esta tendencia de los suplementos como complementación a los cosméticos y entonces, pues, digo, algo que está muy de moda en varios niveles, en varios lugares del mundo, pues, es esta parte de los tratamientos sin and out en donde directamente, por un lado, te pones los productos tópicos que complementas con productos que ingieres oralmente, suplementos básicamente, que te vayan a ayudar a tener resultados más rápidos y más efectivos y entonces, pues, digo, ingredientes como el silicio, como el ácido hialurónico, como el colágeno, como antioxidantes, antilicantes, productos antiestrés, pues, los vamos a encontrar en las dos, en los dos sectores, ¿no? Este, y directamente por un lado y lo más visible, pues, son todos estos beneficios que van a tener en nuestra piel, pero definitivamente al tener también la ingesta por la parte oral, pues, no solamente vamos a tener beneficios en piel, sino en todos nuestros diferentes órganos que requieren este tipo de, este, digamos, de nutrientes. Y, por el otro lado, pues, también hay un boom en esta parte de probióticos y productos que nos van a ayudar a la microbiota. Y, simplemente, para poner en contexto, digo, me imagino que la gran mayoría de ustedes ya conoce de todo esto, pero, bueno, para los que no, para poner a todos en contexto, pues, la microbiota es el conjunto de microorganismos que residen en nuestro cuerpo. Digo, estuve leyendo algunas fuentes y la verdad es que lo que me pareció muy interesante, pues, que aproximadamente, digo, las bases más conservadoras hablan que la mitad de nuestras células este, en nuestro cuerpo son microbios y, bueno, hay otras que hablan inclusive de factores más importantes de, este, dos, tres, cuatro veces la cantidad de microorganismos contra la cantidad de células que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, en realidad, esto nos lleva a reflexionar que el ser humano no somos una unidad independiente, sino que, en realidad, somos un sistema y somos un sistema o una comunidad dinámica entre las células humanas y los microbios que están viviendo en conjunto con nosotros, los microbios simbióticos. Esta microbiota va cambiando a lo largo de nuestra vida, nacemos con una básicamente heredada de nuestros padres y, bueno, muy, muy enfocada a la microbiota de nuestra madre y va cambiando a lo largo de nuestra vida muy orientada a dónde vivimos, nuestro entorno, nuestros hábitos de alimentación, actividad física, etcétera. Por el otro lado, bueno, ¿qué son los probióticos? Son microorganismos vivos que cuando se administran en cantidades adecuadas, pues, nos van a dar un beneficio. Y por el otro lado están los prebióticos que son alimentos que actúan como nutrientes para nuestra microbiota. Entonces, sobre todo en esta parte de la piel, pues, es muy difícil agregar probióticos porque en general los probióticos normalmente se mueren en, digamos, con el contacto con el aire y con las, este, digamos, las condiciones normales del ambiente y entonces, pues, directamente lo que está más enfocado a la parte de la piel en forma tópica son los prebióticos y por el otro lado, sí hay muchos estudios y mañana uno de nuestros proveedores nos va a platicar más a detalle de cómo los probióticos nos van a ayudar en la parte de, este, digamos, desde la ingesta oral, cómo van a beneficiar a nuestra, a nuestra piel específicamente. Y por el otro lado, bueno, pues, también esta parte de tratamiento sin anaut. Otro de los puntos medulares que han surgido y que me parece que llegaron para quedarse, pues, es esta parte de la salud digital, Cada vez más devices, cada vez más aplicaciones que nos llevan a, básicamente, poder medirnos, pues, nuestro nivel de oxigenación, parte del enfocarnos a la parte del bienestar, ¿no? Este, y vemos en esta gráfica cómo, pues, esto es algo nuevamente, es una gráfica de Euromonitor en donde dice cómo van a crecer, digamos, estas categorías en los siguientes años y vemos cómo todas estas categorías, digo, insisto, esto también es antes del COVID, pues, tenían un crecimiento muy importante. Y en este sentido, bueno, ya hablamos de la parte de inmunidad, pero, sobre todo, todo este enfoque al bienestar, al yoga, a la salud mental y cognitiva, a la parte del estrés, el sueño, pues, se van a volver cada vez puntos más importantes a considerar y que tenemos que tener como parte de nuestras propuestas. y por el otro lado, pues, esta parte del cuidado de nosotros, digo, muy alineado a esta parte holística y del bienestar interior, pues, viene toda esta parte de cuidarnos también nosotros físicamente. Ya era una tendencia, pero ahorita también hablábamos de estos grupos vulnerables y cómo la parte de la obesidad se vuelve, pues, un factor de riesgo muy importante o la parte de hiperversión. Entonces, el ejercicio, pues, se vuelve mucho más prioritario y esto lleva a que esta categoría de productos relacionados con el, digamos, con la actividad, esta parte de Active Beauty va a volverse también cada vez más relevante y fundamental. Y también en varias de las presentaciones hoy Daniel, este, ayer, este, Silvia, hablaban de todo este concepto del Clean Beauty, de cómo esto nos está ayudando, este, directamente, bueno, pues, la plática de Cobo estuvo súper alineada a esta parte de concepto limpio, la, hoy la plática de Gustavo, pues, hablaba de todas las propuestas naturales que tiene Eximol, entonces, pues, finalmente, toda la industria y todo, o sea, el mercado se está enfocando mucho conceptos. No toxicidad, la parte de marcas transparentes y honestas, muy, muy abierta, digamos, toda la parte de los ingredientes que se están usando, este, vaya, no generar claims que no se puedan sustentar, esta parte de, este, la parte natural, por supuesto, el libre de crueldad y asegurar, vaya, que no se hagan ningún tipo de estudios en animales, sino directamente ya todo sea con estudios y con soporte en explantes humanos, la parte de ser respetuoso con el medio ambiente, porque además tenemos que enfocarnos en esta industria cíclica, ¿no? O sea que, no solamente el que sea natural, pero asegurar que esta parte de volteadas a lo natural no rompa, pues, el equilibrio de, de nuestro ecosistema. Y por el otro lado, esta parte de la seguridad que hoy por hoy es más que fundamental. Y aquí vemos algunos de los principales claims que se tenían en el 2019 en esta parte y concepto de Clean Beauty. Entonces, el claim número uno, pues, era el de natural, claim número dos, el no para venos, el tres, libres de fragancias, este, también por esta parte de las reacciones que luego pueden tener algunos de los ingredientes que vienen en la fragancia, la parte libre de silicones y de sulfatos. En la parte de cuidado más, este, de salud, pues, también esta parte natural, los ingredientes no modificados genéticamente, la parte de no conservadores artificiales, este, sabores y colores artificiales, también son cosas que, pues, directamente nos, o sea, se está buscando erradicar de la, de la industria. bueno, esa es la primera parte de, y el enfoque a la parte de la salud como uno de los ejes principales. La otra parte de la ponencia va muy enfocada a estos modelos reimaginados, ¿no? Que nos está llevando a cuestionarnos del modelo tradicional de negocio que, pues, directamente está catalizando el virus del, del COVID y esta pandemia. El primer punto que vemos es esta parte de la aceleración hacia lo digital. Ya antes estábamos viendo que esta parte de tendencia de adopción digital, pues, era sumamente importante, pero la verdad es que el COVID ha sido un catalizador por dos cuestiones. Primero, por esta parte de que, pues, el no poder llegar a el lugar donde tradicionalmente yo hacía la compra de mi cosmético y por el otro lado o de, vaya, no solamente cosmético, sino de el bien que yo estaba teniendo que tomar y por el otro lado, pues, esta parte de, este, digamos, de toda esta facilidad que nos da la parte de, este, digital, ¿no? Entonces, en la gráfica de abajo, pues, como antes de la pandemia, pues, había muchos más, este, compradores online con una compra mínima que crecieron prácticamente 50 puntos en, durante la pandemia, ¿no? entonces, esto también nos lleva a reflexionar, pues, que hay muchos grupos que anteriormente tenían resistencia a la compra online, que directamente se dispararon a partir de, de la pandemia. Casos como la generación X o los baby boomers, en donde por un tema era esta parte de la resistencia, al cambio, por el otro lado, era, perdón, este, se convirtió el tema de que al ser grupos de mayor riesgo, pues, no podíamos estar yendo a la tienda directamente, y, pues, lo más seguro se vuelve el poder hacer estas ventas online. Por el otro lado, pues, las, muchas de las empresas, digo, incluyéndonos a nosotros, pues, a lo mejor tenías algún tipo de esfuerzos a nivel digital, pero la verdad es que nunca nos imaginábamos esta parte de no poder visitar a clientes, no poder llegar con diferentes propuestas, el tener que trabajar en casa, entonces, pues, esta nueva normalidad nos obligó a todos, a todas las empresas a reconfigurarnos hacia lo digital, y, bueno, pues, vemos toda esta, digo, como ejemplo, todo este esfuerzo que estamos haciendo de la semana Sinto Kim, pues, haciéndola virtualmente, este, porque, desgraciadamente, pues, no lo podemos hacer de forma física. También, todas las diferentes cadenas de la estructura se están volviendo digital, y, sobre todo, esta parte del retail, pues, que, normalmente, insisto, había esta característica de la usuaria de ir y probar o ver, este, en el anaquel que se le antojaba más, pues, dejó de existir o está replanteándose hacia una nueva forma de hacer las cosas. Por el otro lado, y me parece que es uno de los puntos relevantes, pues, digo, con esta nueva forma de vida, pues, algo y una de, uno de los grandes de las marcas es perder esta parte de la experiencia. O sea, en realidad, mucho a lo que se estaban enfocando las marcas es a generar toda esta experiencia en la venta de un artículo, en la preventa, en la venta misma y en la postventa. Digo, el gran reto que existe ahorita es mantener todo eso, pero de forma digital. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, muchas de las propuestas en cuestión de rutinas y productos, esta parte que ya venía como una tendencia pero que se ha disparado del do it yourself o la parte de tutoriales en cómo maquillarte mejor, en cuál, en diferentes, o sea, vemos esta propuesta que hizo Stee Lauder directamente con Google o con Ok Google de darte este asesor virtual en donde te da diferentes recomendaciones para tu belleza personal, vemos esta parte, por ejemplo, de Neutrogena, en donde pues tú por medio de una foto te puedes escanear y directamente las marcas te dan estas diferentes propuestas y la intención es mantener a estos consumidores conectados y con la mayor fidelidad a las marcas, aunque como veíamos en la exposición de Ricardo ayer, pues digo, los nuevos segmentos de mercados se vuelven mucho más retadores y sobre todo esta parte de que el consumidor se vuelve, digo, me gustó mucho la frase que ocupó Ricardo de que el consumidor se vuelve nuestro CEO, o sea, va a ser el driver que nos va a llevar como marcas o como compañías a decirnos qué es lo que está esperando y cómo debemos de replantear nuestra forma de llegarles. Esta también gran tendencia de lo que son comunidades, de lo que son foros, de lo que son estos influencers que directamente está impactando sobre todo en los segmentos más jóvenes, pero definitivamente está afectando a toda la industria. Aquí, por el otro lado, pues vemos cómo esta parte de reinventarnos, ¿no? Entonces, sobre todo esta parte del replanteamiento del retail tradicional, o sea, cómo el retail, pues, al momento de sufrir todo este cambio drástico, al momento de tener que cerrar pues tuvo que llegar a estas nuevas propuestas. Aquí estoy enseñando, por ejemplo, lo que sugirió las tiendas Liverpool, el puerto de Liverpool, en que como yo no podía ir a la tienda y escoger lo que yo quería, pues directamente iba a su catálogo, lo compraba y me lo tenían listo para que yo llegara y lo recogiera, ¿no? Esta parte también, digo, ya estaba toda esta parte de redes sociales y estos grupos en donde y los modelos de suscripción, pero directamente es algo que se potencia y sobre todo esta parte de que ya hablaba también ayer Ricardo en su ponencia, de esta parte de que las marcas en base a la información que nosotros alimentamos cuando estamos navegando en internet, cuando estamos participando en nuestras redes sociales, etcétera, etcétera, pues van viendo cuáles son nuestros intereses, cuáles son nuestros hábitos y eso les está ayudando a proponernos cosas que sean afines a nosotros. Luego, bueno, pues hablamos de estas nuevas formas de trabajo pues que nos llevaron a replantearnos también muchas cosas, uno de, digo, de los replanteamientos importantes pues era el dress code, o sea, al momento de trabajar en casa pues nos damos cuenta de por qué tenemos o si necesitamos tantos trajes y corbatas en nuestro armario o si por el otro lado esta parte de interacción y roles compartidos en la familia, esta parte de, bueno, pues una relajación también en la forma de maquillarnos y de, este, porque no estamos saliendo continuamente hacia, digamos, a la calle, pero por el otro lado este gran reto y esta búsqueda de las marcas de poder sacar o de generar propuestas hasta, hacia estas experiencias digitales, ¿no? Si vamos a tener videoconferencias en donde vamos a estar, digamos, estos Zooms, este, o reuniones por Teams abiertas, pues necesitamos arreglarnos y vaya, pues cuidarnos mucho. Por el otro lado, inclusive ayer veíamos en la presentación de Silvia, pues que los ojos se vuelven los nuevos labios o el punto de interés más importante con esta utilización a largo plazo que vamos a tener de las mascarillas. Y si al principio de la presentación veíamos este crecimiento más importante del mercado premium, pues ahora con la nueva normalidad o con la pandemia, pues curiosamente sucede lo contrario, ¿no? O sea, el premium deja de ser el, el, la forma o la propuesta más importante y más bien nos, o sea, las marcas se están enfocando y los consumidores mucho más al, al mercado masivo porque por lo más, digo, con esta parte de la crisis lo que estamos buscando es más la parte funcional y la, digo, esta parte del performance que la parte del glamour y la parte de un empaque bonito que me, o que me pueda generar, digamos, esta parte de status porque al final, pues eso ya quedó en la intimidad y no es algo que finalmente sea primordial al, al momento de, de estar comprando un producto y por el otro lado, pues es fundamental esta parte de accesibilidad e inclusividad en la parte del, de los cosméticos. esta parte del enfoque social y ético se volvió también primordial, yo creo que con toda esta crisis, pues todos nos sensibilizamos más, la verdad es que pues yo creo que a todos nos pasó por la cabeza pues qué va a pasar con nosotros, podremos subsistir y podremos salir adelante después de esta crisis y entonces pues la verdad es que este enfoque hacia el empleado y a la seguridad laboral se volvió clave la parte del enfoque social y ético de las empresas también se volvió un punto súper crítico esta parte también de colaboraciones del mismo sector público yo tuve oportunidad de poder participar en digamos invitaciones que hizo el gobierno de Jalisco para pues digo de forma gratuita y abierta a que prácticamente todas las empresas no inclusive no siendo de Jalisco pudieras participar en una serie de foros que te ayudaran a esta parte de mitigar la crisis y además digo me encantó por ejemplo este este digamos este eslogan o esto este que sacaron de aquí nadie truena y como la solidaridad este específicamente de Jalisco pues se enfocó a como ayudaban a las diferentes empresas a mantenerse adelante y bueno pues toda esta parte de también ver como apoyábamos a los restaurantes en los que íbamos anteriormente o ver cómo podíamos y cómo podemos a partir de entonces ayudar y generar esta parte de digamos de colaboración pero por el otro lado me parece que también esto nos llevó a que pues las mismas empresas se cuestionaron y empezaron a generar esta parte de buscar más en sus socios comerciales esta parte de generar innovación y la parte de esquemas colaborativos y me parece que eso es algo que llegó también para quedarse como desde diferentes ópticas no todo desde adentro yo como empresa sino viendo cómo me pueden ayudar mis clientes mis proveedores y cómo desde diferentes puntos de vista podemos encontrar nuevas y mejores soluciones y esta parte de modelos híbridos de innovación precisamente era lo que hablaba en lugar de que toda la inversión y las capacidades se desarrollen internamente y finalmente pues esta parte de la parte de cadena de suministro ¿no? cómo digo la tendencia anterior era pues a buscar el producto más este barato o la fuente más barata y buscar al proveedor aún estando a miles de kilómetros o a millones de kilómetros de mí pues digo esta parte de cadena de suministro estaba más enfocada a la globalización con esta crisis y con todas estas rupturas que hubo de cadena de suministro pues lo que está volteando a ver todo el vaya todos los diferentes empresas o todos los diferentes negocios es cómo generamos cadenas mucho más ágiles y más rápidas de corregir cómo podemos por el otro lado aprovechar el análisis de datos para la optimización de las cadenas de suministro y cómo directamente pues vamos mitigando todas estas debilidades que se vieron que existían en la cadena de suministro a partir de la crisis entonces bueno como conclusiones de la plática pues la primera gran conclusión bueno pues es que la industria cosmética y de la belleza ha mantenido históricamente crecimientos y ha sido resiliente inclusive en tiempos de crisis entonces señores pues yo creo que si la vamos a sufrir o la estamos sufriendo pero creo que vamos a ser de las industrias que vamos a salir adelante este más rápido que otras industrias que tienen o que van a tener mayores impactos por el otro lado bueno pues la pandemia este pues nos vino a cambiar la economía y las formas de vida en el mundo y pues tenemos que estar muy abiertos y ávidos de cómo esto nos está llevando a nuevas formas de ver la vida y a nuevos modelos porque de esto dependerá pues el éxito de nuestros negocios hacia el futuro digo si ya o sea hay varias tendencias que ya venían siendo importantes pero definitivamente se catalizaron o se aceleraron a partir de la pandemia la salud y el bienestar se han convertido y se mantendrán como uno de los ejes centrales de aquí en adelante la transformación hacia lo digital también tiene y ha tenido un crecimiento acelerado y también llegó para quedarse y entonces quienes pues no han migrado tan ágilmente hacia este segmento o hacia este canal yo los invito a trabajar fuertemente porque pues es vaya es lo que viene de aquí en adelante es clave y es uno de los grandes retos mantener las experiencias de consumo como un factor muy importante está viento y se mantendrá el replanteamiento innovación en varios sectores a raíz de la pandemia muchos de los cuales permanecerán después de la misma habrá cambios de los valores y hábitos de consumo a partir de la nueva realidad y hay que estar pues muy vigilantes de estos han surgido y se mantendrán ambientes mucho más colaborativos entre entre empresas y entre estos y el sector público y finalmente pues existe y continuará un replanteamiento en la cadena de suministro hacia una cadena más corta ágil y buscando minimizar los riesgos pues digo este agradecerles a todos este veo que ya prácticamente cumplí con la con la hora pero pues invitarlos a si todavía tienen tiempo ustedes pues a participar en en una sesión de preguntas y respuestas entonces pues estamos abiertos a a las preguntas que que nos quieran externar perfecto ingeniero muchísimas gracias bueno hay alguna pregunta que tengan con gusto la pueden poner en el chat algún comentario alguna pregunta es bueno la 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 primera pregunta dice que que se considera como mercado premium pues el mercado premium es el mercado de alta gama o de alto valor del producto digamos es son marcas muy muy enfocadas a tener un gran empaque este son marcas de mucho glamour normalmente tienen un muy buen performance y también este vaya o sea son productos que están enfocados a a la parte de un muy buen performance del producto pero o sea con un alto valor por todas estas propuestas adicionales que te está generando la marca ok alguna otra pregunta los dirigidos a estéticas los consideramos como masivo pues mira yo creo que directamente o sea desde mi punto de vista en realidad el el mercado de estética es un híbrido porque normalmente yo hablaría de masivo más por ejemplo el producto que va al supermercado en el caso de tintes capilares porque quien va a una estética va a gastar más digamos porque va a hacerse un tratamiento entonces esto no necesariamente lleva a que el producto sea más caro pero al consumidor final si le va a salir más caro porque está pagando no solamente por el producto sino por la parte de la aplicación entonces yo diría que está enfocado te digo yo diría que es un híbrido por esta parte de que no es la propuesta más barata o más masiva pero por el otro lado pues no necesariamente implica un producto con un alto valor en poder adquisitivo no no sé si contesté la pregunta muchas muchas gracias alguna otra pregunta otra pregunta considera que el covid acentúa la personalización pues yo lo que creo es que era una tendencia muy importante yo de hecho era una de las tendencias que más veía como tendencia a implementarse pero yo creo que ahorita pasó a segundo término o sea me parece que no está en el foco yo diría que hay otras y sobre todo esta parte de nuevos modelos de negocio y sobre todo esta parte de la orientación a la salud me parece que fueron o son las dos este tendencias que más digamos este más se aceleraron dentro de esta este dentro de esta crisis o dentro de esta pandemia no por eso significa que la parte de la personalización no va a ser una tendencia que va a continuar pero yo creo que es algo que digamos no va a estar en el foco de las marcas en este momento perfecto muchísimas gracias y una última pregunta creo que ya no bueno pues ingeniero Miguel muchísimas gracias por su participación y antes de despedirnos queremos otorgarle un solo agradecimiento y y pues bueno prácticamente a nombre del equipo Sintoquim queremos entregarle su reconocimiento por su participación en el magno ciclo de conferencias dentro del evento virtual semana Sintoquim 2020 y pues pedo a todos su apoyo para darle un fuerte aplauso al ingeniero Miguel y agradecerles a todos el poder haber participado en la reunión y pues espero que de estas ideas pues saquen algo que sea provechoso para ustedes y finalmente bueno pues continuar o volver a invitarlos a que continúen en las diferentes ponencias del día de hoy por la tarde y las que vienen en los otros días de la semana de la semana